Y justo nos vamos para el desafío 20 años, Mari Méndez. 20 años del desafío que cada noche está mejor. Esto es espectacular, esto es vertiginoso, esto sube, baja, pelean, gritan, hay unas pruebas increíbles. Y el día de hoy tenemos la historia de uno de sus participantes. Yo diría que más llama la atención porque tiene un físico muy particular, Arandu. Es que se parece a Tarzán. Es idéntico a Tarzán. Y me parece atractivo. Yo te voy a decir una cosa, a este man lo ven de Disney y a este man se lo llevan y le hacen una película. La película, no, sí. De verdad que sí. Es muy exótico. Y eso, no, exótico. Tengo una jirafa. Exótica una jirafa. Entonces, tú crees que tiene una belleza étnica muy fuerte o unos rasgos étnicos. Pues a mí me parece exótico. Igual que un cine o una jirafa. Tú tan mona, tan extroeuropea, tan inglesa, ¿te parece exótico un tipo de lorica córdoba? No, tampoco puede ser en Ape. Sí. Me da mucha pena con usted, pero a mí este man me parece espectacular. Es lo máximo, además es muy fuerte, es muy ágil, la gente quiere que le vaya muy bien. Y nos trae su historia de vida porque, ojo, desde muy chiquitito se fue a vivir con su abuela. Es la mujer de su vida. Anda. Y nos cuenta porque aquí tenemos toda su historia. Uno aprende a valorar muchas cosas. Tú aprendes a valorar tu casa, tu familia. Soy de Lorica, Córdoba. Tengo 23 años y me dedico a entrenar personas. Entreno personas, cambio cuerpos, cambio mentalidades y también me dedico a cultivar. Cultivo maíz, amachete, hacha. Sí, cultivar, sembrar maíz, siempre me ha gustado. Arandu es un hombre ágil, fuerte y astuto. No crecí al lado de mi madre tampoco. ¿Por qué? Bueno, la verdad, pues, no sé, por cuestiones de la vida. Ellos, cuando yo era un niño, se separaron. Cada quien tomó su rumbo. Mi mamá se fue a la ciudad de Bogotá a trabajar. Pues, mi papá también, pues, se dedicó a otras labores. Aparte de mi hija y mi esposa, pues, es la mujer a la que más quiero, a la que más amo en este mundo. Y le debo esta vida y la otra. Ese carácter de papá ahí, de que no, no vas para allá. O sea, quizás esas cosas me llevaban a tomar decisiones que no eran correctas. ¿Qué hiciste? Simplemente cuando tenía 17 años, decidí irme de la casa. Estaba todo enamorado por allá. Entonces, me fui para Barranquilla a buscar nuevos horizontes. Mi abuela me decidió. Me fui por un año a Barranquilla. Cuando vi que las cosas no eran así como yo pensé que eran, me fue mal. Prácticamente aguanté humillaciones. Lamentablemente, a finales de febrero falleció mi abuelo paterno y decidí viajar otra vez al pueblo. Y cuando eso empezó la pandemia. Cuando viajo al pueblo, llego otra vez donde mi abuela. Llego donde ella, otra vez empiezo a vivir con ella. Y es de mi abuelita. Sino que pues, había reunido trabajando y me pongo a invertirle a la tierra. Pero no es solo en temas económicos, a Arandú le va bien. En el 2020, decidida, comprometida. Una mujer que... Y pues ya ahorita tenemos una niña, una hermosa bebé, que es la luz de mis ojos. Tú te das cuenta que lo más importante que tú tienes en tu vida, en tu vida, no va a haber más nada importante que la familia. Yo a este pelado le veo mucho futuro, no solo labrando la tierra, sino que pegues una pasadita cuando pueda y de pronto si gana el desafío, ¿por qué no inviértale a un tiquetico, se va para Europa y usted de allá no vuelve, o se lleva la abuela? Porque a usted lo ve, un diseñador de eso de talla internacional, y a usted lo coge, que hombre tan bello. Y lo pone a decir que Arandú es una leyenda, una radionovela de los años 60, donde es un príncipe de la selva, que es muy inspirado o muy parecido a Tarzán. Es una historia muy parecida, Tarzán de otros lares y Arandú latinoamericano. Pero este es el nombre de él de bautismo. Yo creo que lo pusieron. Ese es su nombre artístico. Por el prototipo de la radionovela, entonces lo pusieron así porque era en Oriente. Mucho. Ahora, lo que no me cabe en la cabeza, no voy a juzgar a nadie, porque quiénes somos para juzgar. Es que los papás, no, uno por un lado y el otro por otro. Es que no sabemos la historia, el contumbre. Mari Mendes, la historia de Colombia. Pero lo dejaron. Pero lo dejaron. La historia de Colombia, donde la gente tiene hijos y quién los cría, la abuela. Y donde las abuelas han sido el eje familiar, los que soportan la desbandada. Bastante conchudo va y de wey. Ya tiene mujer, ya tiene su retoñito. Tiene su esposa, habla divino de ella. Habla divino, sí. Felicitaciones, mi amor lindo. Pa'lante. Gracias. Gracias por ver el video.